Queridas autoridades, Silvia Vicky, señor embajador, señores y señoras, queridos compatriotas todos, ¿cómo no venía a inaugurar una obra de esta envergadura en Villa María del Triunfo y que va de esta manera resolviendo los problemas de la red asistencial Rebagliati? Con el hospital de Villa El Salvador, Villa María y el próximo en San Juan de Miraflores podremos tener cubierto toda la zona de Lima Sur con la red asistencial del Rebagliati. Por lo tanto, este es un hospital de importancia porque va a permitir atender aproximadamente un cuarto de millón de personas de toda esta zona de Lima Sur con una atención de calidad. Rendir tributo a nuestro personal médico, a nuestro personal de la salud, a nuestros médicos y instarlos a que no basta el tema de la infraestructura para que la gente se sienta bien atendida. Es el tema del cariño que no pone, la humanidad, la sensibilidad, porque la gente que viene aquí viene con problemas y cuando se les da un mes o dos meses de demora, la gente sufre. Por lo tanto, ya es tarea de nuestro personal de la salud acortar los tiempos de espera, acortar los tiempos de consulta, acortar los tiempos de análisis que les piden a los pacientes. Y esto particularmente para nuestros adultos mayores y también para las madres gestantes, madres que están gestando, madres que trabajan y que requieren seguir trabajando porque el Perú tiene que avanzar. Esta obra va a generar también desarrollo en Villa María, Silvia, porque va a permitir crear vías de acceso al hospital, va a permitir mejorar el entorno, porque siempre un hospital genera servicios conexos al hospital que se van ahí instalando poco a poco y eso va a mejorar la economía de Villa María. Así también, solo este hospital va a generar más de mil puestos de trabajo, que van a ser de Villa María en principio, para que la gente de acá tenga su chamba acá. Y esto es parte de la política de inclusión social, una política que viene dando resultados, una política que hoy día debemos felicitarnos los peruanos porque hemos reducido casi en 2% la pobreza. Y ya hoy día en pobreza extrema hemos superado el compromiso del Perú al 2016, que era bajar la pobreza extrema al 5%, hoy día está en 4.7% y la vamos a seguir combatiendo. Particularmente en el área rural, donde hemos bajado más de 5% la pobreza y pobreza extrema en el campo. Muchos de ustedes vienen del campo, muchos de ustedes venimos del campo a la ciudad a buscar oportunidades, porque en el campo no había carreteras, no había electricidad, no había agua, en fin, no había servicios, no había oportunidades, no había presencia del Estado. Hoy día estamos construyendo la presencia del Estado en el interior del país. El sábado he estado en el Praen, visitando, inaugurando colegios, inaugurando el Banco de la Nación que tanto necesitan, porque muchas veces nuestra población tiene que viajar a la capital de la región o de la provincia para cobrar su sueldo, para cobrar su pensión 65, sus Juntos, y esas son horas que se pierden. Hoy día necesitamos valorar el tiempo. Por eso el Estado está invirtiendo miles de miles de millones de soles en lo que es infraestructura en el interior del país para sacar de la pobreza a nuestros compatriotas que durante décadas se han mantenido en aislamiento o en economías de subsistencia. Hoy día seguimos atacando la pobreza y ahora vamos a mirar también las zonas urbanas, las zonas, los distritos donde todavía la gente vive en condiciones difíciles. Tenemos que de esa manera actuar, de la mano con Silvia, como con todos los alcaldes, porque la única manera de mantener el rumbo del país hacia adelante es trabajando de la mano entre las autoridades nacionales, regionales y las autoridades distritales, sin pelearnos, sino trabajando juntos para resolver los problemas de cada familia. Y por eso es que hoy día pelearnos no es un lujo que el gobierno se puede dar ni la municipalidad se puede dar. Tenemos compromisos de trabajar en el tema de seguridad ciudadana, pistas y veredas, centros educativos, centros para asistir a nuestros adultos mayores, por lo tanto cada pelea es pérdida de tiempo, Silvia. Así que trabajamos de la mano. Y de la misma manera vamos a ponerle más atención y vamos a fortalecer la presencia del Estado en todas las regiones donde todavía falta combatir la pobreza. Particularmente vamos a trabajar de la mano con Cajamarca, que hoy día estamos viendo cifras preocupantes en lo que es el desarrollo. Por lo tanto, allí insistiremos en nuestra presencia del Estado y trabajaremos también en aquellos distritos en los cuales, a pesar que tienen canon, no avanzan en lo que es el combate, la lucha contra la pobreza. Necesitamos entender que el Perú no puede seguir avanzando, no puede seguir saliendo adelante, si no le damos la mano a la gente que vive en la pobreza extrema, en la pobreza. Así que para tener un país sólido moralmente, un país fuerte, un país en desarrollo, tenemos que fortalecer la política de inclusión social. Este combate contra la pobreza que hoy día vemos reflejado en cifras, eso lo quiero ver en la realidad. Y por eso casi todos los días viajo al interior del país para ver cómo están las cosas, para conversar con la gente, para conversar con sus alcaldes. Esto es gracias al crecimiento económico y también gracias, sobre todo, a la política de inclusión social que nos permite mostrar cifras positivas a todo el pueblo peruano. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a Villa María del Triunfo. Muchas gracias a todos y que vive el Perú. Muchas gracias.